Buenas gentes, en este tutorial vamos a llevar a cabo lo que es el penúltimo mapa de la serie de piel en Sustan Painter que vamos a ver del Scattering. Va a ser el mapa más fácil de hacer, va a ser el más cortizo, pero bueno voy a intentar explicarlo como siempre al método UOD. Vale, lo siguiente. ¿Qué es el mapa del Susurferi Scattering o del Scattering? Simplemente son las partes más translúcidas o transparentes de nuestro cuerpo epidérmico, en el cual nosotros vemos que se marquen mucho más lo que son las partes de las luces. Es en definitiva cuando enfocáis una luz directa o una luz de recorte, como vimos en el tutorial de la iluminación de personajes, que os aparece ahí arriba, en el cual las orejas os parecen más enrojecidas, la nariz también os aparece la parte de aquí digamos que más sanguínea, los labios, la parte de aquí de los párpados, en definitiva si veis un poquito de los pómulos por esta parte de aquí. Pues este mapa es la mayor soplavollez porque se hace con una simple, con un simple bait y con dos capas. Vale, ahora esto está muy bien decirlo y ahora hay que decir cómo. Si os fijáis bien en mis canales de mi correspondiente material veréis que tengo aquí Scatter, de Scattering, aquí en este. Y si yo le doy aquí, fijaros cómo yo puedo marcar, por ejemplo, de que esto se vea máximo. Esto ahora mismo lo que estoy diciendo es que toda la parte del Scatter se quede marcadísima. Fijaros cómo puede quedar la nariz, cómo quedarían los labios, la parte de los párpados y las orejas. Y esto sería, obviamente, que no sería nada, sería todo transparente. Acordaos del concepto de enmascaramiento. Vale, esto lo vamos a dejar en 0,2 y esto lo voy a poner como la base de el Scatter. Vale, a diferencia de otros youtubers, ¿cómo se saca esto? Vale, nos vais aquí al icono del set de settings y marcáis simplemente, yo utilizo el PBR Metal Rock, ya sabéis de que este PBR, este material PBR es maravilloso y simplemente activáis el Scatter, el Susurface Scattering. Y de la misma forma veis que podéis potenciarlo desde aquí. Vale, esto dejarlo tal cual. Luego si queréis jugar, sois libres de jugar, pero simplemente dejadlo tal cual. Y sobre todo el tipo del Scattering en piel, no en traslúcido, por favor, esto es piel. Vale, no estamos hablando de objetos traslúcidos, ni espejos, ni nada, estamos hablando de piel. Vale, pues una vez que ya tenemos hecho esto, ¿qué hacemos? Pues creamos otra, otro field layer que va a ser ahora sí que sí, el Scattering Map. Que es el que va a tener la información. Y le damos, aquí solo nos quedamos también, al igual que, bueno, pues al igual que la capa anterior, nos quedamos con el Skater. Vale, recordad lo que vimos, los conceptos que vimos también del tema de curvature y demás historias que vimos en el tutorial de la varita de Saugo de Harry Potter, que lo dejaré aquí arriba, porque eso, por ejemplo, para hacer pieles o cavidades, os podría funcionar. En este caso, en esta serie no, porque cuando veamos lo que son la combinación de mapas de desplazamientos, veréis que os queda brutalísimo. Pero si lo queréis aplicar, sois libres de hacerlos y con ese tutorial tenéis la mejor de las guías. Vale, para llevar a cabo lo que es el Scattering Map, tenéis que hacer un Bake, porque tenemos que extraer la información del Thickness Map. Así que, por tanto, hacemos un Bake, lo ponemos en velocidad absurda, en 4K, y ahora cuando termine, seguimos. Vale, gente, pues acaba de terminar. Si os habéis pispado de lo que ha pasado con el mapa del Thickness, veréis que la parte, los bordes de las orejas de Helen, en este caso, serían aquí negros, en la parte de aquí negro, en la parte de aquí negro, y aquí también negro. Este es el mapa que vamos a utilizar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es tan simple con que le demos a la capa del Scattering Map, botón derecho, Big Map, y le decimos de que cargue el Thickness. Es decir, escribiríais todos y todas, aquí, Thick, y cargáis este, doble clic. ¡Voilá! ¿Qué ha hecho? Pues, por medio de este mapa, si le doy, me voy a ir directamente aquí, a la lista, aquí está el Scattering. ¿Veis? Por medio de este mapa. Si yo lo quito, ¿veis? No hay nada. Aquí lo único que tengo solo es la base. Solo es la base. Pero esto simplemente es potenciar y disminuir. Pero el que contiene la información del mapa es este. Si yo me voy aquí, ¿veis? Yo puedo regular. Puedo regular y puedo potenciar. ¿Veis? Podría poner este un poquito más y podría potenciarlo. Estas son una de las claves. Vale. Vamos a dejarlo de nuevo en 0,2. La otra clave. Vamos a irnos aquí a botón derecho y añadimos niveles. Estoy haciendo exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la varita de Saúco. Vale. Vale. Ojo. A diferencia de otros youtubers, no le dais a invertir. Si le dais a invertir, os vais a cargar todo el planning de trabajo. Porque entonces, esto, todo esto va a ser scatter, sanguíneo y todo lo demás. Y esto no se va a ver. Y es precisamente lo contrario. Esto es lo que se tiene que ver y esto no. ¿Vale? Esto es importante. Por favor, hacedme caso. No hagáis caso a otros youtubers que os llevan por el lado oscuro de la fuerza del CGI. Hacedme caso a mí. Vale. Y esto, de la misma forma, podéis ir regulando. Podéis ir regulando por medio de este o por medio de los dos o la combinación de los dos. Yo os traigo las distintas maneras. Vale. Por algún cuestión, por ejemplo, podemos ir regulando hasta que consigamos o queramos, obtengamos la transparencia que deseemos. Por ejemplo, esta sería impresionante. Sería muy buena porque fijaros toda la parte de las orejas y este lúbulillo cómo se marca, la parte de los párpados cómo es lo bien que se marca, la naricilla y un poquito los labios. Los labios se tienen que marcar, pero no exageradamente marcados. Por favor, exageradamente marcado, no. Todo queda muy falso. Vale. Y otra cosa. En el caso de que no os guste el efecto que conseguís con curvas, es tan simple con que le dais al botón derecho, al paint, y entonces ya podéis marcar, debidamente con mucha opacidad y con la simetría, podéis ir especificando cuánto más queréis marcar en vuestros correspondientes esto. Por ejemplo, no hemos llegado hasta lo que es el lóbulo o lo que es la aletilla de la nariz, pues con ello podemos marcar y si queremos marcar aquí un poquito, pues tenemos en nuestro poder la libertad de hacerlo. ¿Vale? Y con ello, esto tendríamos un pedazo, un pedazo de mapa de Scatter. El mapa de Scatter se concentra en esto. ¿Podéis hacer otras partes sanguíneas como, por ejemplo, esta parte de aquí y todo eso? Podéis hacerlo. Eso como queráis. Pero yo os dejo las claves. Vale. Le damos a la M para ir al mapa y como veis, de la misma forma, lo que podemos hacer, veis, si yo ahora subo el este, fijaros, fijaros muy bien, en la parte de aquí, solo está afectando la parte del mapa controlada y ahora aquí podemos potenciar o disminuir la parte que queramos. ¿Hasta dónde? Hasta donde realmente queramos. Por ejemplo, veis aquí como la nariz se queda marcadita, los labios, fijaros, como se quedan también marcaditos, lo que voy a hacer en este caso es poner un 0.25. Vale. Con esto es suficiente. Está bastante bien. Y luego después, aquí en el Displays, tenéis en la parte de, a ver si lo encuentro, aquí. ¿Veis? Aquí el activar el Susu Face Scattering, pues, por ejemplo, también lo que podéis hacer es, fijaos en la parte de las orejas, los samples, por así decirlo, de esto. Esto será, obviamente, la calidad del Susu Face Scattering. ¿Vale? También os dejo esta clave aquí para que lo entendáis todo. Y ahora, por último, que muchos tutoriales es, ya ahora acabo, ya ahora digo, wow, ya ha quedado muy bien, he quedado chichipastuki, pero después, ¿cómo se exporta? ¿Cómo se exporta el Susu Dicho Mapa? Que en su momento ya se me hizo esta cuestión. Vale, pues, creo una carpeta y ponemos que esto es el SSS. Esto lo desactivamos, obviamente, porque no me interesa. No me interesa en este caso, solo voy a exportar esto. Vale. Y lo que vamos a hacer es, simplemente para que le veáis que funciona, le doy aquí a exportar texturas, despliego aquí, ¿qué aparece aquí? Aparece en Helen, aparece el Scattering, ¿no? Vale, pues, si yo ahora le doy a exportar, ya lo tenemos, le damos a abrir, y si yo me voy aquí en el Scattering, anda, voilà. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Aquí está perfectamente todo el mapa de Skater. Vale. Pues ahora sí que sí, con esto ya sí que he terminado, con esto ya tenéis lo que es este mapa, y por tanto, pues bueno, ya solo nos quedaría lo que es el mapa de Rowness, para completar la serie de mapas en Substant Painter, y el último, que es ya en ZBrush, con el mapa de desplazamiento. Y por lo demás, nada, dadle a like, suscribiros a apostar por el canal UOD Studio, porque como siempre digo, no me cansa de decir que incluso ahora que estoy muy ocupado, saco tiempo para sacar algún que otro tutorial. Aquí se enseña, pero se enseña bien, que es como hay que enseñar. Lo demás, todo cacafuti. Por lo demás, nada, os emplazo a que dejéis vuestros comentarios, impresiones en la caja de comentarios del canal UOD Studio, y también en mi Instagram. Nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.